La confusión que se ha creado es por lo dispuesto en el artículo 32, que dice que ningún costarricense debe ser compelido a abandonar el territorio nacional. Sin embargo, cuando usted revisa las actas de este artículo, este artículo se refiere o responde más bien a un contexto histórico que se estaba viviendo en ese momento, y que lo que pretendía el constituyente originario era evitar que los costarricenses fueran expulsados o desterrados de su tierra por razones políticas. Pero no tiene que ver este artículo con el tema de la extradición. Tampoco podemos señalar que se trate de un derecho humano, porque a la fecha ningún tribunal internacional ni regional de derechos humanos lo ha reconocido como tal. Y por el contrario, la tendencia mundial es que los países vayan flexibilizando sus ordenamientos jurídicos para poder permitir la extradición de sus nacionales frente a ciertos delitos de carácter internacional. Entonces, si llegamos a la conclusión de que no hay un derecho fundamental y tampoco hay un derecho humano, la conclusión nuestra es que el procedimiento de reforma parcial a la Constitución que está utilizando la Asamblea Legislativa es válido. No es necesario en este caso llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Gracias. 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 Gracias.